Una familia quedó en la calle este jueves al quemarse por completo su vivienda en el barrio Arlenciu de Managua, aunque aún no hay un informe oficial, presumen que un cortocircuito dio origen al fuego. María Esther Ordóñez nos cuenta. Completamente reducida a cenizas, quedó una vivienda ubicada en la cooperativa de la ruta 102, una cuadra al este y dos cuadras al norte, en el barrio Arlenciu. Vecinos informaron que en la casa habitan tres personas. Al momento que comenzó el incendio, no se encontraban en el inmueble. Así somos para la muerte. Hoy estamos y mañana. Lo bueno es que todos estamos bien, con salud. ¿Y qué les dijeron los vecinos? ¿Qué fue algún cortocircuito? Dicen que escuchaban que chispeaba algo, parece que de los alambres agarró fuego. ¿Ustedes no dejaron conectados algo? ¿Por qué no se guardan? Conectados damos siempre las cosas, pero no fue de los enchufles, de los electrodomésticos, sino que parece que de donde... ¿Del medidor? Sí. Entonces, presuntamente puedo hacer un cortocircuito. Sí, seguramente. Miembros de los bomberos se encargaron de sofocar las llamas. Asimismo, junto a agentes policiales, investigarán las causas del siniestro. Cuando recibimos el llamado de que había una vivienda en combustión, nos presentamos con dos unidades y 12 fuerzas para controlar el siniestro y evitar que se propagara hacia el resto de vivienda. Se encontraba sola, eso permitió que al iniciar la combustión se desarrollara rápidamente, pero logramos que se evitara, propagara hacia el resto de vivienda. ¿No hay personas, gracias a Dios, afectadas? No hay personas afectadas, simplemente tenemos daños materiales. ¿Cuántas unidades movilizaron? ¿Cuántas fuerzas? Movilizamos tres carros de bomberos con 12 fuerzas. Habitantes del sector manifestaron que intentaron evitar que los enseres fueran alcanzados por el fuego, pero les fue imposible, y temían que las llamas se propagaran a otras viviendas. María Esther Ordóñez, Acción 10.